Pues ahí lo van a ver, Aragón alcanza una nueva cifra máxima de contagios por coronavirus, 1.351. Por provincias, Zaragoza es la que registra mayor número de infecciones, 974, Huesca 245 y Teruel 107. Desde ayer se han producido 10 fallecimientos. Con estas cifras, Aragón supera los 50.288 contagios desde el inicio de la pandemia. Son datos provisionales de la aplicación DataCovid del Gobierno de Aragón. La cifra de contagios diarios por coronavirus en las últimas horas constituye un nuevo récord, el quinto consecutivo esta semana. Vamos a conocer la situación en las tres provincias aragonesas. Comenzamos por Zaragoza. Silvia Sanz. La provincia de Zaragoza bate en nuevo récord de positivos, 974 contagios hoy. Eso supone que en la provincia se han detectado el 70% de todos los casos de la comunidad. En Zaragoza capital, por áreas sanitarias, las que más positivos notifican hoy son los centros de salud de La Jota y Zalfonada. Pero la incidencia acumulada de la última semana es mayor en el centro de salud de Las Fuentes Norte. Fuera de la capital, Épila y Gayur, las que más superan ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En la provincia de Zaragoza, el 24% de los brotes han surgido en el ámbito familiar y domiciliario. En la provincia de Huesca se han registrado 245 contagios en las últimas horas, siendo la zona básica de salud de Jaca la de mayor incidencia con 41 casos positivos, lo que supone un 30% más que en la jornada anterior. Aquí en Huesca capital le sigue muy de cerca con 39 contagios. La situación ha mejorado notablemente con respecto al pasado jueves y se ha reducido a la mitad el número de casos positivos por zonas básicas de salud. La del Pirineos es la más afectada con 15 contagios, seguida de la del Perpetuo con 14 y el Santo Grial con 10. En la provincia de Teruel desciende el número de contagios. Los últimos datos registran 107 positivos, son 38 menos que el jueves. Descienden también los contagios en la capital un 30%, aunque vuelve a ser la zona más afectada con 50 positivos entre los dos centros de salud de la ciudad. Con estas últimas cifras de las tres provincias, Aragón alcanza hoy y supera los 50.000 contagios desde que comenzó la pandemia. Desde el primer caso detectado en Aragón el pasado 4 de marzo, se han superado los 50.000 contagiados. En este tiempo, se han puesto en marcha medidas de detección como el auto-COVID, hospitales de campaña y espacios de triaje que aún no se han tenido que utilizar, y los centros COVID, una experiencia pionera para proteger a los más vulnerables, los ancianos en residencias. Se crearon para separar a los positivos del resto de residentes y evitar así más contagios. También se habilitaron espacios para quienes no podían pasar la cuarentena en sus casas. Prometo cumplir mis obligaciones como consejera de Sanidad. El 14 de mayo tomaba posesión en el Pignatelli la nueva consejera de Sanidad, con un gran conocimiento del sector. La segunda ola de la pandemia nos pilló antes que a nadie. Con los temporeros se dispararon los casos, primero en las zonas agrícolas y después en la capital. Aquí empezaron las medidas especiales a la carta, los cierres perimetrales de Egea de los Caballeros y Andorra, las declaraciones de no fiestas. No han faltado los homenajes a las víctimas mortales por la COVID, pero sigue la pandemia y para controlar a quienes carecen de síntomas se intensifican las labores de los rastreadores. Arrancó septiembre con la nueva normalidad en todo Aragón, pero no duró mucho. Con el inicio del curso escolar también se suceden los cierres de las aulas al detectarse la presencia del coronavirus. Y de nuevo restricciones e incluso confinamiento de las tres capitales de provincia.